Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y hoy ya estamos de nuevo aquí con el SPDFR y hoy estamos con la policía de Alemania Vamos a parar la radio un momento ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a controlar esta carretera de aquí, como estáis viendo allí tenemos ya el control preparado y os tengo que enseñar una nueva actualización Madre mía, con el tema del sonido, vale Y os tengo que enseñar una nueva actualización que hay del mod de los controles Así que nos vamos a acercar poco a poco, vale Y os voy a enseñar qué es lo que trae de nuevo Lo he estado probando y no da ningún problema La cosa es que ahora tenemos dos marcas, vale Bueno, como veis, ahora hacen cada uno su función Aquí vamos a poner una marca, vale Y aquí vamos a poner la segunda Esto es nuevo, vale, porque ahora nosotros no hace falta que estemos allí apuntando Porque a la que apuntábamos los coches se volvían locos Así que nosotros vamos a colocar estas luces así Nos bajamos y nos vamos a dirigir hacia este lugar Nosotros ahora solo tendremos que apretar el botón la T Bueno, que por cierto, mirar, o sea, me encanta Por ejemplo, decimos, vamos a parar este coche Nosotros, muy fácil, apretamos la T ahora mismo y mirar Le decimos que tire para allá Y sin alterar el tráfico ni nada, se para Ahora tenemos más opciones Entre ellas, bueno, podemos pedir que venga una ambulancia Que vengan a buscarse el prisionero Que venga una grúa o, bueno, un mecánico a arreglar nuestro vehículo O sea, un montón de cosas Vale, entre eso, no se altera el orden del tráfico Y eso es lo que me gusta No tiene ninguna alerta Eh, restric... Oye, tiene la licencia del coche La tiene restringida, puede ser Vale, vamos a comprobar Vamos a comprobar el coche De acuerdo Así ¿Dónde va este sin camiseta? O va con camiseta, no lo sé Vale, yo he dobi Vale, pues, caballero Vamos a hacerle la prueba De, eh, el alcohol ¿Vale? Ahí, como veis, pone conductor Test ¿Veis? Ahora te sale Como que está haciendo La prueba Antes era solo que te daba el valor ¿Vale? Ha dado cero Muy bien, caballero Pero como tienes El... Restricciones en el... Ay, ¿cómo lo hacemos? Pues, a ver Es que creo que con el del coche No va a poder ser ¿No? Vale, esto es un error Así que, bueno Le vamos a poner una multa Vale, una multa pequeña Es que no sé cuál ponerle Pero... Bueno No, vamos a dejarlo pasar ¿Vale? Apretamos a la T Y el mismo hombre No, no, no Que nadie se altere Vale Y el mismo se incorpora Poco a poco ¿Veis? Han mejorado tanto Este mod Que me encanta Por ejemplo Vamos a parar Aquel de allí Ese Pues le decimos Por favor Así me gusta Como me encanta Este mod De verdad que ahora Me gusta un montón Encima no se aparca De todo O sea Dentro del Dentro del De esto azul Y es como más cómodo No sé No tiene ninguna alerta Licencia Bueno, tiene Bueno, tiene muchas caducadas ¿Eh? Madre mía Vale Vamos a comprobar el vehículo ¿Veis? Ahora podemos pedir Hasta una grúa Cosa que antes no podíamos Vale, a ver Que nos digan algo Sobre este coche La licencia La tiene expirada Pues Por dentro De muy poco Vale A ver caballero Vamos a ponerte Una multa Vale Este no O sea Te tengo que poner La multa De este Vale Le voy a poner dos Porque yo quiero Vale Y Lo más seguro Sería que no moviera El vehículo De aquí Pero como no sé Cómo se hace Le vamos a poner Esta maravillosa Multa De hecho No tendría ni que conducir Pero bueno Le vamos a dejar pasar Ahí tiene caballero Paso por favor Que vale Ya puede continuar Vale Voy a activar Las llamadas Porque si sale Algún servicio Vale Mi coche está allí Tendremos que correr Hacia allí Uy Casi paro Al de la moto Venga Vamos a parar Al del 4x4 Vale Al del 4x4 Vale Me coloco aquí Y Ahí estamos Caballero O señorita No creo que es un caballero A ver Ah es una señorita No me había dado cuenta Vale A ver Por cierto Me dijisteis Que os gustaría Que hiciera un control En las salidas De las discotecas Por la noche Y me gusta esa idea Vale No tiene ninguna alerta ¿Por qué se va? Bueno También Yo puedo hacer Que esto no os lo he explicado Que yo le puedo decir A ese coche Por ejemplo Al coche rojo El coche también Se puede saltar el stop Que lo sepáis O sea El control Vale Decimos que se venga Para aquí Hay algunos Que se pueden saltar el stop Antes probando el mod Hay dos coches Que se me han saltado el stop Por eso He puesto ahí Un coche con personas Porque Automáticamente detectan Que se salta el stop El control Y van a por ellos Vale Buenos días caballero No tiene ninguna alerta Está descalificado Vale A ver caballero Puedes bajarte Estoy utilizando el A ver Un momento Es que a este hombre Le quiero bajar Quiero bajarlo del vehículo Vale A ver caballero Usted está arrestado Por ahora A ver Vale A ver caballero Venga usted por aquí Vale Esto es importante No creo que la he liado Creo que la he liado Si la he liado La he liado y mucho Mira mirar 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 ¿Ves? Este se intentaba salir de Se intentaba escapar del Del control A ver caballero Salte Vete Vale, vale, vale Lo tienen, lo tienen Ole Y lo han detenido Madre mía Es o no es una maravilla No, otra vez no Es que veo que Se puede apretar La T Desde muy lejos Vale Este que se vaya Yo Un momento Porque voy a parar O sea Ahora mismo Yo la T No la puedo apretar Para nada Vale Voy a dejar Este vehículo Aquí Voy a registrarlo Antes de nada Ahora moveré Aquella camioneta De allí Que por cierto Lo podemos llamar a la grúa Obviamente Vale Pero lo voy a hacer Ya Bueno esto es un error Vale Ahora se van todos Y me dejan solo Pero no os preocupéis A ver Madre mía Que se está liando Zipo Una nota de suicidio Vale A ver Yo ahora puedo hacer Que venga La grúa Y se lleve Este vehículo Vale Me voy a dirigir Hacia allí Bueno mirar en el icono Que viene la grúa Vale a ver Un momentito Chicos Madre mía Lo que Cuesta que se mueva Si si Todo tuyo No me digas Que te vas a bajar Para atar el vehículo ¿Qué dices? O lo estás robando Delante de mi cara Espera Espera Que te aparto esto Te aparto esto No te preocupes Te lo aparto Te lo aparto No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿En serio que lo va a colocar detrás? Vale Aquí no hay nada Vamos a registrar A este hombre Vale Vale Porque caballero Tu coche se lo llevan Que lo sepas Aquel está teniendo problemas Creo Un machete ¿En serio? Vale Bueno Yo en este momento He apretado el número 8 Para que lo busque Vale Espérate Voy a apartar Voy a apartar este coche Bueno Voy a apartar los coches Un momento Un momento Vale Deja de darle golpes al coche Venga Es mi coche Venga Todo tuyo Vale ¿Dónde está el coche? Ahí está Oh Un Audi Como la Vale Vamos a ver Que es lo que hace El de la grúa Lo deja ahí preparado Como mola O sea Yo ahora mismo Estoy alucinando Con este mod Ole Lo engancha Y se lo lleva Bueno No como yo me esperaba Pero Bueno Vale Dicen que aquí hay un Un coche Bajo las influencias del alcohol Así que Voy a parar Esto Vale Lo voy a dejar Así de momento Vamos a coger Este vehículo Y nos vamos a dirigir Hacia el lugar A ver Vale Tengo curiosidad A ver que nos encontramos La verdad O sea La nueva actualización De este mod Está super chulo No tío No tío En serio Vale A ver Por aquí Por aquí viene el tren Por aquí viene el tren No Por esta vía no Por la otra Si que pasaba el tren Vale Vamos a ver Ahí viene Madre mía Pero como va el coche Que es un chaval Una señora Ahora no me he dado cuenta No me gusta Donde vamos a parar Pero Da igual A ver Vamos a pedir Que nos miren La matricula Vamos a bajarnos Eh Esto es nuevo Espérate Eh Esto es nuevo Le podemos pedir ¿Me puedes enseñar Su licencia de conducir? Vale Eh Ha bebido Recientemente No comentarios Vale Vamos a pedirle Que salga del vehículo Vale Y le vamos a hacer La prueba de alcoholemia Como mole este nuevo mod En serio Vale Eh Está Vamos a hacerle el de drogas No no Señora 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 Que se me da la fuga Vamos a pararla Vamos a pararla Yo se que es un fallo del mod Pero Vamos Ahí estamos Vale Genial A ver Señorita Que salga usted Salga usted Eh Ahora se da la fuga No se Vale Vale No Creo Podría utilizar Vale Si si Yo creo que la podemos parar En serio Que vienes hacia aquí Me está vacilando Me está vacilando No voy a pedir No voy a necesitar refuerzos Bueno Yo creo que no voy a necesitar Espérate Vale Voy a pedir un coche más Vale 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 Vamos Uy ¿A dónde va? No Alto Alerta Cobra Vale Va hacia el control Va hacia el control No puede ser Que no Hostia Que se da Vale Voy a pedir más refuerzos Vale Ahí está Ahí está Es que Cuesta Conducir con la nieve Cuesta Ole Vale Si no lo que haré Que no me hace caso Vale Pues ya está Vamos a utilizar Esto Vale Tengo preparado esto No, no, no ¿Dónde van? Vale Vale Gracias Potencia No, no, no Lo siento Lo siento ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Vale Voy a pedir refuerzos Al del helicóptero Vale Porque es que si no Lo vamos a perder Qué hostia quemada Verás tú El de la moto Uy Pasa, pasa Pasa que me das Pasa que me das Aunque no sé Por qué tú corres Más que yo ¡No! He atropeado Un perrito Tío, pero ¿Por qué corres Más que yo? Vale Venga, va Más refuerzos Estoy alucinando, eh No sé por qué corre Porque corro Tampoco Vale Ahora sí Ahora sí Ahora los estoy adelantando Venga, vamos Vale, vale, vale Lo tienen Eh, no, no, no Que se da la fuga Que se da la fuga Corre, corre, corre Al suelo Al suelo, al suelo, al suelo Al suelo Vale Pues vamos a llamar a una ambulancia ¿No? Me han dicho Vale, vamos a pedir que venga una ambulancia ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a hacer un par de cosas, eh Entre que viene la ambulancia Que está allí, por cierto Eh, os prometo que estaba aquí tirada en el suelo No me lo puedo creer Os lo juro, eh Que estaba ahí en el suelo ¿Qué hacéis? No, no, si no está, no está No está, no está Desaprecio Lo siento, chicos Habéis venido para nada Lo siento Vale Pues nada Pues nos subimos aquí Madre mía Que no tienen cuidado Pues nada, chicos El episodio lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Como más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós